Bienvenido a una lección sobre la definición de una ecuación lineal en dos variables. Si A, B y C son números reales con A y B no iguales a cero, entonces la ecuación AX más B es igual a C. Es una ecuación lineal en dos variables X e Y. Entonces, si una ecuación se ajusta a esta forma, es una ecuación lineal, donde nuevamente, A, B y C deben ser números reales. A y B no pueden ser cero, y las variables, en este caso, X y Y deben elevarse a la primera potencia. Una solución a una ecuación lineal es cualquier par ordenado X, Y. Eso satisface la ecuación lineal. Entonces, si considero que la ecuación X más Y es igual a 6, el par ordenado 2, 4, donde X es 12 y es 4, es una solución ya que 2 más 4 es igual a 6 es cierto. Sin embargo, si consideramos el par ordenado 1, 4, donde X es 1 y es 4, este par ordenado no es una solución porque 1 más 4 no es igual a 6. Y hay un número infinito de soluciones pareadas ordenadas para una ecuación lineal. El gráfico del conjunto de soluciones de pares ordenados forma una línea en el plano de coordenadas. Echemos un vistazo a un ejemplo de esto. Consideremos que la ecuación X más Y es igual a 3. Al intentar determinar las soluciones de pares ordenados para una ecuación lineal, puede ser útil organizar la información en una tabla como se muestra aquí a la izquierda. Cada fila de la tabla representa una solución de par ordenada, ya que X más Y es igual a 3. Observe cómo, para la primera fila, X es 4 y es negativo, y debajo podemos ver 4 más 1 negativo es igual a 3 es cierto. Para la segunda fila, 2, 1 es una solución, ya que 2 más 1 es igual a 3 es cierto. Para la tercera fila, 0, 3 es una solución porque 0 más 3 son 3. Para la cuarta fila, negativo 2, 5 es una solución, ya que negativo 2 más 5 es igual a 3 es cierto. Y en la quinta fila, negativo 4, 7 es una solución, ya que negativo 4 más 7 es igual a 3 es cierto. Y ahora, si graficamos estos 5 pares ordenados en el plano de coordenadas, lo que ya he hecho aquí en rojo, observe cómo podemos dibujar una línea que pase por los 5 puntos. Y por lo tanto, esta línea azul es el gráfico de la ecuación X más Y es igual a 3. El par ordenado, para cada punto en esta línea, representa una solución a la ecuación dada, y dado que hay un número infinito de puntos en cualquier línea, hay un número infinito de soluciones a una ecuación lineal y dos variables. Y ahora hablemos de las diferentes formas de ecuaciones lineales. La primera forma mencionada en la definición es la forma estándar, que es la forma X más B, Y es igual a C. También hay una forma general donde un lado de la ecuación es igual a 0. Luego está la forma pendiente intersección, que es la forma Y es igual a MX más B, donde nuevamente, X e Y son las variables. Sin embargo, en esta forma, M es la pendiente de la línea y B es la intersección vertical. Y también hay una forma de punto Y pendiente, que es la forma Y menos, Y sub 1 igual a M veces la cantidad X menos X sub 1. De esta forma, M es la pendiente y X sub 1, Y sub 1 es un punto en la gráfica de la línea. Antes de ir, veamos algunos ejemplos de ecuaciones en estas cuatro formas. En la parte superior, tenemos tres ejemplos de ecuaciones en forma estándar. Observe que la tercera ecuación es X igual a 6. Debido a que no hay un término Y, esto significa que B, el coeficiente de Y, sería 0, que está permitido. Simplemente no podemos tener A y B igual a 0, lo que debería tener sentido, porque si lo hiciéramos, no tendríamos ninguna variable en la ecuación. A continuación, tenemos tres ejemplos de ecuaciones en forma general donde un lado de la ecuación es igual a 0. Observe la tercera ecuación aquí, no hay término X esta vez. Lo que significa que A es igual a 0. Luego, tenemos tres ecuaciones en forma de pendiente intersección, que nuevamente es la forma Y es igual a MX más B, donde M es la pendiente de la línea y B es la intersección vertical. Observe cómo, para esta última ecuación, tenemos Y es igual a dos negativos, lo que significa que M la pendiente sería 0, porque no hay término X. También podemos decir que esta ecuación está en forma estándar, donde A el coeficiente de X es 0. Y finalmente, tenemos dos ejemplos de ecuaciones en forma punto pendiente, donde nuevamente, esta forma, M es la pendiente y X sub 1, y sub 1 es un punto en la gráfica de la línea. En esta unidad, trabajaremos con ecuaciones lineales de dos variables en todas estas formas. Espero que hayas encontrado esto útil.